Muy buen. Me gusta lo que te gusta. La claridad, la claridad de Correa, ¿no? La claridad de Correa. ¿Cómo lo corren, además? Me imaginaba algún candidato a presidente, ¿no? Que anda dando vueltas por ahí, hablando así con un periódico de español. Inmediatamente dándole la razón al periodista. No, no, tiene razón, tío. Y aparte haciendo el tajaí, ¿no? Tiene razón, tío. Sí, sí. Ya lo que dice, no se lo hacía un periódico de español. Sí, sí, sí. Pero claro, tío. Pienso como tú. Qué lindo. Qué fácil, imaginable y qué triste. Bueno, no sé qué les ha parecido este momento. Samir, que es candidato al Nobel de la Paz, por lo que también estaba proponiendo. Y bueno, y todo lo que vimos recién, ¿no? Bielsa, un genio. Y Andy Chango, lo que va a hacer. Sí, gracias. Es lo que hay. Encantador. Andy Chango me parece encantador. Sí, claro que sí. A mí me gusta Bielsa, me gusta mucho. Me tiene como un carácter así que... Tiene la claridad y la firmeza para llevar su trabajo adelante que es padre. No importa nada. Va y pone y dice y no sé qué. Me gusta verlo. No me gusta nada el fútbol, pero cuando lo veo ahí me diviérate. Lo admiramos, lo admiramos cada vez que ponemos cosas. Y le mando un saludo a Rafael, su hermano, que está cumpliendo años en el día de hoy. Ya son más de las 12. Así que feliz cumpleaños, Rafael. Rafael, 71 y realmente su amor tiene muy bien. Está impecable. La verdad es que vino acá, las chicas murieron de amor. Parece un cuarentón. Igual no tiene, 71, pero ya tiene. Bien. Vamos a ir a la pausa. Tenemos durante la pausa, atención, un momento con Daniel Osvaldo, el nuevo ídolo de la hinchada de boca. ¿Y el apellido? No sé. Y también tenemos, después de la pausa, antes de la crítica, vuelve la sección Momento Crítico con el momento del archivo que eligieron nuestras invitadas. Sí, señor. Chau, boludo. Chau, boludo. Chau, boludo.